El Partido Obrero La verdad que se ve bastante mal. En términos generales, las cuestiones de necesidades de los vecinos no han sido resueltas en todos estos años, ¿no es cierto? Al contrario. ¿En esta gestión? En esta gestión. Sí, en esta gestión que ya lleva unos 12 años, no sé si un poquito más o por ahí. Es decir que en sus distintas variantes, ¿no es cierto? El gobierno de Acuña, mientras fue kirchnerista y dejando de ser kirchnerista, tampoco ha resuelto los problemas de los vecinos. De hecho, seguimos no teniendo cloacas, el 80% de la población no tiene cloacas. Siguen existiendo 71 asentamientos sin urbanizar. Pero a mí me dice la información de prensa, me dice que más del 50% tiene cloacas. Sí, se habló aquí, Acuña, del 60%. 60%. Mirá, la verdad... ¿Vas para decirte algo? Sí, sí, sí. No, lo que eso... Acuña puede decirlo. El tema es ir a recorrer las calles de Urlingan. O sea, las cloacas pasan por las zonas céntricas. Después han hecho una... Los pozos, han colocado las cañerías. La gran mayoría no se ha podido conectar porque no estaban habilitadas y porque no acceden tampoco a pagar lo que significa conectarse. Mirá, en mi barrio, yo soy de Villa Alemania, Jorge Ñuberi, cada lluvia las bocas donde deberían desagotar las cloacas brota agua. Así que, o sea, lo que demuestra que inclusive están mal hechas porque por eso brota el agua, baja todo el agua de Urlingan y empieza a brotar por las bocas que son de la cloaca, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos inundaciones con agua de lluvia, ahora teníamos inundaciones con agua de lluvia y además las cloacas. Ahora, Estela, ¿ves en Urlingan el lugar para opciones electorales que rompan la lógica polarizada del Frente para la Victoria con Juanchi Zabaleta y el oficialismo de Luis Acuña? Mirá, por supuesto. Nosotros en las elecciones de 2013 hemos sacado un 7%, es decir, quedamos a muy poco de ingresar al Consejo Deliberante. Creo que esto es algo que los vecinos de Urlingan tienen que tomar conciencia. Venimos creciendo como fórmula, digamos, como frente de izquierda, con Jorge Altamira a la cabeza en la fórmula presidencial y Juan Carlos Giordano a vicepresidente y Néstor Pitrola con el pollo sobrero en la provincia de Buenos Aires a gobernador y vicegobernador. Y nosotros venimos creciendo a nivel nacional. Venimos de una gran elección en Mendoza, grandes elecciones en las distintas provincias, donde hemos obtenido diputados provinciales, donde hemos obtenido concejales, ¿no es cierto? Y acá, o sea, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, grandes sectores de la población han hecho una experiencia ya durante todos estos años con los partidos que han gobernado, porque ha gobernado el PJ, la Alianza, la UCR, el Partido Socialista. Es decir, han gobernado todos y en una u otra variante no han resuelto los problemas nuestros, todo lo contrario. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Ustedes como izquierda que no se han sabido unir como corresponde o la gente? Mirá, nosotros, o sea, la culpa de que no se hayan resuelto los problemas de la población es imposible que la tengamos porque no hemos tenido el poder en ningún momento. Nosotros nos hemos unido, el Frente de Izquierda existe desde 2011, no desde ahora, y en 2013 ha sacado 1.300.000 votos. Es decir, si hay una responsabilidad concreta es de quienes han gobernado hasta ahora que no gobiernan sobre los intereses de los vecinos ni de los trabajadores, sino que gobiernan representando otros intereses. ¿Serán que no ven en la izquierda la solución para los problemas? Yo creo que sí lo ven porque, lo acabo de decir, hemos tenido 1.300.000 votos. Pero al margen de eso, por ejemplo, yo te quiero señalar una cosa, es decir, la responsabilidad nunca puede ser de quien no ha gobernado jamás desde el punto de vista de que, por ejemplo, los que manejan los fondos y los que manejan los recursos son los que están en el gobierno. Es decir, nosotros como izquierda lo que hemos hecho es presentar una alternativa a todo esto, a quienes no han resuelto nuestros problemas. No, pero, a ver, yo no estoy echando la culpa a la izquierda. No, no, bueno. No, es porque la población, el ciudadano, la ciudadana, no piensa que a lo mejor el cambio que ustedes proponen es la solución para los problemas que ellos tienen hoy. Yo creo que en un punto sí lo piensa, por eso venimos creciendo en las elecciones en todo el país y hemos venido dando saltos, ¿no es cierto? Pero también hay que ver una cosa, nosotros tenemos mucho menos acceso a lo que es los medios de comunicación y a la publicidad de lo que tienen los partidos de gobierno. Eso es una cuestión muy clara. Nosotros hemos denunciado hace poquito la persecución en Urlingan porque no nos dejan salir a pegar el tígna a la ficha, no nos dejan colocar pasacalles, es decir, nosotros, para llegar a la población tenemos que hacer un enorme esfuerzo militante, sin embargo el gobierno de Acuña o el gobierno de Scioli o el gobierno de Cristina tienen todos los medios de comunicación para llegarnos, ¿cierto? Estela, vos hacías un diagnóstico... Los presupuestos en publicidad, ¿no? Que tanto discute que el otro día lo planteaba Luisa Mora desde otro sector, también de izquierda, bochornoso, decía, ¿no? Lo que le ha tocado en capital a él y lo que tiene los demás. Sabaleta te presenta unos folletos en Urlingan, vos los abrís y te sale una casita de adentro, ¿no? Es increíble. Es un buen diseñador. Sí, bárbaro, pero eso sale una fortuna. Y mucho dinero. Justamente a propósito de eso, Estela, vos planteás un cuadro, un diagnóstico de la situación de Urlingan innegablemente vinculado a los 14 años de la gestión de Luisa Acuña. Quien llega desde otro espacio también identificado con el peronismo de Urlingan es alguien como Juan Zabaleta, con una trayectoria política más vinculada a otro distrito, pero indudablemente con un desembarco importante en Urlingan. ¿Pensás que la gente va a depositar las esperanzas de cambio por el lado de Zabaleta hoy por hoy en Urlingan? Mirá, indudablemente Scioli va a arrastrar los votos que vienen en retroceso de parte de Massa y, bueno, la otra figura que se presenta es Macri, ¿no es cierto? Seguramente Zabaleta se va a quedar con los votos, digamos, de esta situación más bien nacional que va a repercutir en el distrito, ¿no es cierto? No sé si lo van a ver como un cambio exactamente. Es decir, yo creo que nos han metido en todos... Yo creo que desde 2013 hasta aparte nos han metido a Zabaleta por todos lados en Urlingan. Es increíble la cantidad de publicidad y grandes sectores de personas, de compañeros, están sufriendo la gestión de Zabaleta. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Urlingan existen 1.500 Argentina trabaja. Estos son planes sociales que maneja el gobierno nacional y que los compañeros cobran 2.600 pesos, de los cuales 800 de esos 2.600 son presentismo. Bueno, son presionados para ir a firmar, por ejemplo, el último acto, el del UPA 24. Los obligaron a ir a firmar la asistencia al acto donde se inauguraba el UPA 24 con Scioli y con Zabaleta. Zabaleta lleva a los Argentina Trabaja a pintar las escuelas por 2.600 pesos. Son mujeres lijando, pintando, subidas a escaleras sin ningún tipo de condiciones ni elementos de seguridad. O sea, nos pueden meter la propaganda, pero hay mucha gente que está viviendo lo que es la gestión de Zabaleta. Y no solamente la está viviendo a partir de lo que es la gestión de Zabaleta, sino lo que es el gobierno de Scioli. El gobierno de Scioli que no le paga el sueldo a los docentes. A ver, es una realidad. Es decir, Zabaleta y Scioli son una continuidad, ¿no es cierto? Tengo que cerrar. Te agradezco primero la puntualidad. Queríamos, necesitábamos hablar contigo. Vamos a profundizar otro día. En una línea, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? ¿Qué crees que le pase a Urlingan? En una línea. Mirá. Chiquito, chiquito. Yo creo que es importantísimo que ingresen al Consejo Deliberante, la izquierda, el frente de izquierda, para que en el distrito de Urlingan el Consejo Deliberante deje de ser una cueva que resuelve a espalda de los vecinos y de los trabajadores. Estela Ramazotti, con ella estuvimos, la gente del PO de Urlingan, clarísimo, está el doctor Bruno Corvo. Estela Ramazotti, con ella, está el doctor Bruno Corvo.